Bien, entonces, bueno, como les estoy contando, entonces, mi nombre es Diego León, soy doctor en psicología, tengo una maestría en neurociencias, llevo trabajando en neurociencias afectivas alrededor como de 20 años. En este momento, pues, hago diferentes roles de consultor en neurociencias aplicadas, no solo en este caso aplicadas al bienestar canino, a la evaluación canin de los perros, pero también en otras partes del mundo me suelen contratar para el uso de neurociencias, por ejemplo, para mejorar el bienestar infantil, para mejorar, reducir el impacto de las violencias en las personas, en psicología clínica, en el tratamiento de problemas psicológicos. Bueno, aplicamos, este, un poco, la idea es ir aplicando neurociencias a diferentes ámbitos de las sociedades. ¿Sí? Aquí les dejo, y al final otra vez les voy a mostrar mis contactos, entonces, por si quieren seguirme, por si quieren ver el canal, las redes sociales, entonces, incluso, pues, esta historia comienza a través de redes sociales. ¿Sí? Y es un poco la historia del viaje, ¿no? La historia de este viaje comienza un poco con, ya sé quién les contó su lado de la historia, ¿sí? Y mi lado de la historia va a comenzar, no sé si un poco antes, ¿qué? Más o menos cerca de inicios de este siglo, más o menos hacia 1998, 99, más o menos. Conozco el trabajo de Jan Panzeb, y esto porque Jan Panzeb, lo vemos acá, ya Ezequiel se los mostró hace un momento. ¿Están viendo bien la presentación, Ezequiel? Sí, sí, sí. Listo, entonces, este señor que vemos acá con esta ratica, se va a volver famoso comenzando el siglo XX, el siglo XXI, digo, porque, por unos trabajos que él hizo con la risa de las ratas, ¿sí? Y, entonces, Jan Panzeb comienza a estudiar los sustratos neurobiológicos que pasan en el cuerpo, en el cerebro de los animales cuando sentían emociones. Y comienza a estudiar, pues, algunas emociones como la alegría, entre comillas, más bien como estados positivos en ratas. Entonces, muchos, esto fue algo revolucionario y para muchos neurocientíficos en ese momento era algo hasta para burlarse o para generar descrédito, tratar de proponer que un animal tan sencillo y que para muchos de nosotros desagradable, y que muchos matan sin, ¿sí?, a pisotones, pueda llegar a tener sentimientos, emociones, y que se puedan estudiar, ¿no? Entonces, esos trabajos de Jan Panzeb se van a volver muy polémicos y en un inicio, pues, no eran tan bien valorados, ¿no? Bueno, él sigue estudiando y, bueno, finalizando el siglo XX y comenzando el siglo XXI comienza ya a tener mucha más fama, reconocimiento, ya como uno de los neurocientíficos más importantes de las últimas décadas. Desafortunadamente muere hace unos tres, cuatro años por un cáncer y, bueno, gran parte de sus trabajos se lo va a dedicar a una de sus hijas que murió en un accidente de tránsito. Entonces, en sus libros siempre van a estar las dedicatorias a ella, principalmente en su libro de Afecting Neuroscience. Y yo comienzo a buscar a Jan Panzeb porque me interesaba, básicamente, entender la mente humana. Entonces, mi gran interés en un inicio era entender por qué nosotros pensamos como pensamos, sentimos como sentimos, hacemos lo que hacemos, y, pues, para entender esto, no encontraba respuestas en la literatura convencional. Entonces, de forma también muy autodidacta, comencé en la universidad, cuando me estaba formando como psicólogo, a buscar literatura de neurociencias, en especial neurociencias de las emociones, y me encontré el trabajo de Jan Panzeb, ¿no? Y con el trabajo de Jan Panzeb, aquí comenzamos a elaborar, fueron mis primeras publicaciones y abordajes como científico, entonces abordar el problema de la conciencia. Y es, ¿por qué sentimos lo que sentimos? Que es uno de los problemas más trascendentales, importantes, difíciles de tratar para la humanidad en general y en las neurociencias en particular, bueno, y en la psicología. Bueno, comenzamos a hacer esto, publicamos un libro, publicamos un par de artículos, aun cuando, ya cuando me estaba cerca de graduar como psicólogo, y seguimos mi trabajo durante más de dos décadas sobre neurociencia afectiva. Con la pandemia, pues, las clases se volvieron clases virtuales, y yo, pues, subía, hacía videos de las clases con los muchachos de las universidades, y se subían a, las comencé a subir a YouTube para que ellos pudieran estudiar sobre las clases que habíamos hecho. Este, y, pues, con este canal que se llama Diego Neurociencias. Este canal comienza a tener, pues, una mayor visualización, actualmente tiene cerca de 7500 suscriptores, y muchas personas de diferentes ámbitos, de medicina, en veterinaria en este caso, en comportamiento animal, en psicología, en desarrollo, personas con problemas de tumores, de cáncer, etcétera, comienzan a visitar el canal y en algunos momentos me escriben a través de redes sociales, de Instagram o Facebook. Para este caso, una de esas personas fue Ezequiel. Ezequiel va a escribirme, ¿sí?, a través de Facebook. Creo que fueron los primeros contactos que hizo Ezequiel, y me comienza a contar, pues, sus inquietudes, ¿no? Me comienza a, me muestra la imagen que ustedes vieron hace un momento, que no sabía que quería profundizar, no entendía muy bien cómo la neurociencia afectiva podría ser usada para explicar y comprender la personalidad, ¿sí? Y entonces, en conjunto y alrededor de esa duda grande de Ezequiel, de cómo la neurociencia afectiva puede ser usada para entender la personalidad, comenzamos a charlar, comenzamos a hacer reuniones, dos, tres reuniones semanales, muy temprano, en las mañanas, pues, porque los dos tenemos unas agendas un poco apretadas, entonces, comenzamos a tejer, a tejer, a tejer conocimiento, desde sus preguntas, inquietudes sobre los perritos, y contando un poco desde la experiencia que he tenido con Lasos Caninos, sobre el, qué hacen, quiénes son, la pregunta que hace un momento, quiénes son los perros, comenzamos a construir, él me contaba, yo le contaba, pues, lo que entendía y mi versión de la historia, sí, y íbamos tejiendo un conocimiento de neurociencias, muy al estilo de esta imagen, ¿no? Ir conociendo saberes a partir de lo que cada uno conocía y manejaba, y las historias de cada uno. Bueno, a partir de esto, pues, nosotros comenzamos a construir el interés de Ezequiel, me acuerdo que lo primero que él me preguntó es, ¿cómo puedo hacer una evaluación neuropsicológica de un perro? Yo le decía, pero, ¿a qué quieres hacer una evaluación neuropsicológica? No me queda claro, ¿sí? Porque en humanos, cuando se hace una evaluación neuropsicológica, es más cuando hay un daño cerebral, o una sospecha de daño cerebral, ¿sí? Y luego me preguntaba, no, es que mira, quiero es como evaluar la personalidad de los perros. Yo le decía, pero es que los perros, no podemos hablar de personalidad de los perros propiamente dicha, porque en humanos, cuando hablamos de personalidad, la psicología de la personalidad, hay un componente importante y es que uno pueda darse cuenta, saber lo que uno siente, piensa, y tener conceptos acerca de uno mismo, y pues eso es restringido a los perros. Los perros no alcanzan ni siquiera reconocerse en el espejo, en mayoría, y mucho menos, pues van a tener teorías verbales acerca de quiénes son, autoestima, autoconcepto, ese tipo de nociones psicológicas, no, los perros no pueden acceder a esto, porque no tienen lenguaje, básicamente, para ser autoconscientes de quiénes son, y por qué hacen lo que hacen, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de lo que yo sabía, saber es en neurociencia cognitiva, que es un poco comprender cómo funciona el pensamiento, ¿sí? Saber es en neurociencia afectiva, saber es en neurociencia social, lo que he hecho en neurodesarrollo, sobre todo esto, pues hay varias publicaciones que pueden encontrar simplemente googleando mi nombre, y van a encontrar publicaciones, capítulos de libros, artículos científicos, y hay videos de todo esto en mi canal de YouTube, donde se explica muy bien estas diferentes formas de neurociencias. Además, con lo poco que sabía, porque no soy en psicometría, sé, puedo valer una prueba, pero pues no soy el más experto en evaluación, en generación de instrumentos psicológicos, mis conocimientos también un poco superficiales en psicología de la personalidad y en psicología clínica, entonces comenzamos a sumar todo esto, ¿no? Para tratar de entender y de crear el instrumento o formas para evaluar el temperamento de los perros. Si bien es cierto que no podemos hablar con precisión de personalidad de los perros, sí podemos hablar de temperamento, dado que el temperamento serían esos rasgos, de los cuales nos habló hace un rato Ezequiel, esos rasgos de carácter, esas tendencias para hacer, para comportarse, para sentir, para percibir, para responder, para aprender, esas tendencias muy biológicas, que se desarrollan de forma muy temprana, casi que innatas, es lo que comúnmente se entiende por temperamento, ¿no? Seres y en humanos también es la misma noción de temperamento, ¿no? Entonces comenzamos a unir y a tejer todo este conocimiento. Un poco también al inicio voy a hacer una revisión exhaustiva de qué había, de cómo, ya ese quien me había contado que él había revisado varios test y que él usaba, incluso algunos test ya para evaluar la conducta del animal, del perro, pero muchas de estas pruebas que les estoy mostrando acá, veíamos que tenían limitaciones. Hicimos una revisión de, bueno, fueron casi 100, más de 100 artículos científicos donde estaban alrededor de entre 20, 20 a 30 diferentes instrumentos de evaluación de la conducta del perro. Entonces aquí vemos una gran cantidad de instrumentos y esto es una muestra pequeña de todo lo que existe y de lo que alcanzamos a revisar, ¿no? Entonces era, en esa revisión muy juiciosa, era tratando de ver cómo era que se estaba evaluando la psicología, la conducta, el temperamento de los perros hasta este momento. Y parte de esas conclusiones ya se las contó Ezequiel, ¿no? Por un lado, y desde, yo soy un poco más científico, entonces desde mi perspectiva científica, lo que veía es que esos instrumentos fallan en algo gravísimo y es que falta teoría. Imagínense tratar de medir, usar un metro, sin tener una teoría de la distancia, sin tener física detrás de esto, o medir gravedad sin tener una teoría de la gravedad, o sea, no podríamos medir peso, por ejemplo, ¿no? O sea, tú necesitas tener teoría, conceptos que validen las mediciones que haces, o si no simplemente es opiniones, o si no esas valoraciones que se hacen no son, pueden incluso generar más daño que bien, ¿sí? Porque no son mediciones, sino terminan siendo opiniones acerca de lo que un conjunto de personas creen que hacen, en este caso, los perros, ¿no? Entonces, esa carencia de estructura sólida, conceptual, sólida, es algo que está incluso publicado, ¿no? Esto ya lo han dicho varios autores previos, y es, hay un grave problema para evaluar el comportamiento de los perros, y es que la mayoría de los test surgieron por personas que cuidaban, criaban, trabajaban con perros, pero no eran científicos del comportamiento, y, por lo tanto, no tenían una teoría que les apoyara. Entonces, casi siempre uno mira estas, cuando miramos estas escalas, por ejemplo, revolvían en una sola dimensión todo lo que era agresividad. Entonces, evaluaban como una dimensión de la personalidad del perro, el perro agresivo. Pero entonces hacían preguntas de la misma, en el mismo saco de preguntas, ponían cosas como, el perro que agrede, porque se siente amenazado, estresado, irritado, al perro que agrede para matar a otros animales, o al perro que agrede para defender un territorio, o al perro que agrede jugando. No puedes mezclar eso, son diferentes formas de entender la agresión. Además, cada prueba evaluaba lo que creían que era bueno evaluar. Entonces, era como la cultura, y el deseo, y los imaginarios de cada uno de estos, los que creaban estas pruebas. En muchas de ellas tenían algo de psicometría, pero hasta ahí llegaban, y había un exceso de sentido común como esto, de qué es un perro, y ni siquiera le metían mucha biología acerca de los instintos, los rasgos, todo esto que nos estaba hablando Ezequiel hace un momento. Entonces, realmente, desde este trabajo de revisión de las pruebas de temperamento de perros, lo que confirmamos fue, hace falta algo mucho más serio, robusto, estricto, y basado en teorías, incluso teorías que vamos a llamar traslacionales. Ya les explico que son las teorías traslacionales, que son muy importantes en este momento para explicar cualquier cosa. Bueno, es parte de lo que nosotros, dentro de las charlas que tuvimos al inicio, fue sobre neurociencia cognitiva canina. Y es decir, comenzamos, por lo menos comencé a buscar para poderle explicar un poco a Ezequiel, para despejar sus dudas, cómo es que piensan los perros. Ezequiel tenía mucha experiencia interpretando el comportamiento de los perros, pero a mí me tocaba ver un poco desde la neurociencia cognitiva, desde lo que se ha publicado, y comencé entonces incluso a tener, a introducirme en laboratorios muy, muy interesantes, de universidades muy reputadas alrededor del mundo, sobre donde utilizan dispositivos de neurociencias, por ejemplo, resonancia magnética funcional, para investigar la percepción, la atención, la memoria, la comunicación, los canales de comunicación de los perros, para tratar de descifrar esto, qué y cómo es que piensan los perros. Esos trabajos son súper interesantes, hay entrevistas, documentales, libros, artículos, que si les interesa la vida canina, vale la pena, ¿no? Porque nos permite saber un poco más por qué perciben lo que perciben, por qué no perciben de otra forma, por qué tienen ciertas tendencias, y en últimas que son, que el perro es una especie muy diversa, que hay tantos tipos de perros como colores o seres humanos, o sea, no es posible, también hay que entender la diversidad que tienen, ¿no? En términos de neurociencias afectivas, nos, un poco, creo que Sequiel ya les mencionaba, los sistemas afectivos que propone la teoría de Jacques-Pancet, y entonces Jacques-Pancet propone cuatro sistemas que pueden ser considerados positivos, que se sienten bien, que se sienten chéveres, ¿sí? Aquí los vemos, el A, el B, el C y el D, estos serían los circuitos neuronales que están coordinando, que están desencadenando, que están determinando cómo se siente, qué hace, y cómo funciona el cuerpo del animal, cuando busca recompensas y siente motivación, cuando siente deseo hacia algo, cuando siente deseo sexual y un poco dominancia, cuando cuida y ama a otros animales y seres humanos, cuando juega otros sistemas que se llaman aversivos, o sea, o negativos, que se sienten mal, que hacen generar malestar, ¿sí? Entonces, como la ira, ¿sí? La ira defensiva, o sea, agredir, pero ¿cómo? Pero cuando percibes una amenaza, el temor, ¿sí? Aquí vemos los circuitos de agresión, los circuitos de temor, y los circuitos de una, de algo que Jan Pancet llama el pánico, que en últimas es el dolor que se genera por la separación, es lo que los seres humanos entendemos como tristeza. Algo que no mencioné hace un momento de Jan Pancet, es que esta teoría va a ser muy importante a nivel del mundo porque le da un estatus científico a los sentimientos de los animales no humanos, o sea, las ratas, los perros, los caballos, las vacas, tienen sentimientos, sustratos de los sentimientos similares a los de nosotros, algo muy parecido al amor, algo muy parecido a la motivación, algo muy parecido a la alegría, algo muy parecido al dolor, por el corazón roto, también sienten pena por el corazón roto, porque los, porque pierden seres queridos, los perros sienten mucho dolor cuando son abandonados, temor, ansiedad, ¿sí? Y todo esto era explicado desde los circuitos neuronales que fueron seleccionados a través de la evolución de estos circuitos, ¿no? Por ejemplo, el circuito de dolor. Esto permitió que a través del mundo se tomaran decisiones para proteger el sufrimiento animal, ¿sí? Entonces, el bienestar, las políticas de bienestar animal que trascendieron hacia políticas públicas transnacionales en todos los países están soportadas en los trabajos desde la neurociencia afectiva, ¿sí? Ya no podemos sacrificar animales sin tener cuidado de no hacerlos sufrir, ¿sí? No podemos, los animales de trabajo, los animales de consumo, etcétera. Por eso eliminamos, se eliminaron los circos. Ya acá en Colombia, por ejemplo, no tenemos circos, han eliminado las corridas de toros y porque los animales sufren, ¿sí? Gracias a todas estas teorías podemos confirmar que si es así. Bueno, un poco comenzamos a ver y a ir desentrañando esta neurociencia afectiva para entender estas historias que nos contaba Ezequiel, y se nos iba el tiempo dos, tres horas hablando porque eran contándonos historias y tratando de explicar estas historias desde la neurociencia afectiva. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un animalito y en algún momento mostraba el video y ahí con animales que eran muy cariñosos? Dadores de cariño, dadores de cuidado, dadores de amor, ¿sí? Estos animales vemos y comenzamos a ver la literatura entonces que tienen unos sustratos cerebrales asociados a esta capacidad de sentir y dar cariño a esta necesidad de cuidar y ser cuidados y esto se expresa en una configuración, o sea, estos circuitos cerebrales envían señales para configurar cómo el cuerpo funciona durante una relación por ejemplo de juego o de cuidado, ¿no? Los movimientos de cola abajo y entonces se hacía y se quiera hacia los movimientos incluso con sus manos, bajar las orejas un poco, la dilatación pupilar, abrir los ojos, sacar la lengua, abrir realmente la boca desatando la lengua, todas estas señales eran, comenzamos a analizarlas para formular nuestro cuestionario, ¿sí? Luego, o el cuestionario de lazos caninos, de Ezequiel, también analizamos un poco los patrones de temor, es por ejemplo meter la cola debajo de las piernas, la piloerección, ¿sí? erizar la espalda, encorvar la espalda, bajar la cabeza, conductas de sumisión, echar las orejas hacia atrás, todo esto coordinado por los circuitos cerebrales de las, del temor, ¿sí? y el temor y la ansiedad. También, por ejemplo, y este análisis fue súper interesante y es porque esto es nuevo, esto no está en la mayoría de los test de personalidad canina o de temperamento canino que existen y es que la agresividad la metían en un solo saco, ¿no? Como ya les venía. Cuando hacemos el análisis desde neurociencia afectiva, nos damos cuenta que las conductas agresivas pueden tener diferentes motivos, pero también diferentes sustratos cerebrales, que el cerebro funciona diferente y también coordina respuestas diferentes para al menos cuatro tipos de agresividades. Una agresividad que sería la más común y también para nosotros es una agresividad que se llama defensiva, que tiene mucho que ver con los circuitos del miedo, de la ansiedad. Entonces, un perro miedoso, ansioso, probablemente puede también ser agresivo porque se siente amenazado y debe y un mecanismo no es en el temor, los mecanismos son de evitación, ¿sí? De inhibición, algo que en psicología se llama el BIS, el Behavioral Inhibition System. Aquí es un mecanismo para la agresión, es un poco más, no es tan inhibitorio y lo que se hace es, pues, atacar, pero como una forma de defensa. Esto se siente mal, el animal que está en este estado no lo está disfrutando, no es reforzante y lo hace, también puede ser por un aprendizaje porque se ha desarrollado en contextos violentos, ¿sí? Hay otro, Yampancep abre la posibilidad a otro tipo de agresividad que es la agresividad predatoria o depredadora, ¿sí? Que es una agresión mucho más calmada, esa sí es muy reforzante entre los animales que tienen conductas de predación, los depredadores, cada vez que depredan, puede ser que se sientan tan bien que lo vuelvan a hacer, es muy reforzante. Ahora, yo creo que se quiere saber un poquito más sobre esto, en perros, ¿cómo ven esas conductas depredadoras en perros? Y por último, tenemos un tercero que serían agresiones que no son tan intensas, que son de bajo nivel, que no buscan dañar tan intensamente al otro animal a menos de que se vea atentada a la jerarquía social y son agresiones de dominancia y para establecimiento de jerarquías sociales o de control territorial o de control sexual, ¿sí? Y por último, pues las agresiones típicas de los cachorros, de los animales, juguetones, que no están dirigidas a dañar, sino a establecer juego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con la neurociencia afectiva, esto que antes estaba todo en un mismo saco, ya lo dividimos en al menos cuatro tipos diferentes de conductas con sistemas independientes, con neurotransmisores independientes, con formas de evaluar diferentes, con formas de intervenir diferentes y con acciones políticas y públicas diferentes, ¿sí? Bueno, esta imagen ya se la mostró ese quien un poco y es por la cual él me busca y es como el modelo clásico para entender la personalidad en humanos, ¿sí? Y es una estructura traslacional, es decir, yo acá puedo unir desde la genética, los neurotransmisores, las neuronas, el sistema inmune, el cerebro, el cuerpo, la conducta, la sociedad, las relaciones sociales, todo esto y la evolución lo puede ir uniendo en un sistema traslacional que me traduce múltiples niveles científicos desde lo más pequeñito que sería un gen hasta lo más complejo que sería la cultura, ¿sí? Entonces, gracias a eso, estas teorías se han vuelto muy exitosas para explicar, intervenir, evaluar la personalidad humana. Entonces, la idea era cómo llevar esto a los perros, que era lo que más nos inquietaba con ese quien, Entonces, tomamos la misma estructura y comenzamos a ver qué es lo que hacen los perros. Yo explicaba los sistemas y ese quien me contaba la conducta del perro y le íbamos organizando, ¿no? Esto tuvo una cantidad de cambios hasta que llegamos a la estructura que les voy a mostrar, ¿no? Entonces, lo primero es que en humanos se habla de de una, esto se llama el Big Five, que es el gran modelo de cinco dominios o tipos de personalidades, ¿sí? Entonces, son las personalidades abiertas a la experiencia, estos son los aventureros, las personas que les gusta aprender, que andan motivadas para estar buscando nuevos desafíos continuamente. Entonces, ¿cómo se llevaría esto a los perros? Entonces, vimos que hay perros también que requieren estimulación continua, que son perros muy inteligentes, que necesitan estar aprendiendo, necesitan desafíos, que son curiosos, buscan, que tienen algo que me decía Miguel Ezequiel, que eran los instintos de caza y presa, que están buscando todo el tiempo desafíos usando estos instintos de olfateo, de rastreo, de enterrar, de desenterrar, ¿sí? Y estos animalitos pues necesitan, son los idóneos para ser entrenados para varios trabajos que me imagino que con muchos de estos son los que trabajan con los doctores que ya nos hablaron, ¿sí? y este sistema estaría alambrado, dependería del funcionamiento del neurotransmisor llamado dopamina en algo que llamamos el sistema mesolímpico. Bueno, la conciencia, ¿qué tan conscientes son de sus propios actos y reflexivas las personas? Esto no aplica para perros porque no pueden ser autoconscientes. La dimensión de extroversión, que es como las personas chéveres, ¿qué les dicen chéveres? Como amenas, con buen sentido del humor, juguetones, esto lo podríamos llevar también a los perros en términos de los perros que tienden a ser también extrovertidos, los perros que tienden a ser juguetones, los perros que tienden a... los perros que tienden a moverse continuamente, pero... Sí, y aquí vimos que poder... Y es algo que no lo dividimos en dos dimensiones, pero es algo que se puede evaluar y es que hay dos componentes. Un perro extrovertido y un perro hiperactivo, ¿sí? No, es que... Ahí tenemos preguntas para discriminarlo, ¿no? ¿Cuándo el perro es más juguetón y cuándo el perro tal vez lo que es es más hiperactivo? ¿Sí? Hiperquinético, con exceso de movimiento. Tenemos el sistema... Lo que en humanos llaman como la sociabilidad del ser agradable y acá en humanos y en perros también se ven los perros que son cuidadores, ¿no? Perros que son más empáticos, altruistas, que amorosos, idóneos, pues, para ser mascotas o para el trabajo en apoyo emocional y, bueno, esos trabajos, ¿sí? Que son muy sensibles, aunque eso tienta un problema ético y es decir, eres muy sensible y, pues, estás trabajando todo el tiempo con personas que están tostadas, que están rotas emocionalmente, pues, puede ser que estos animales desarrollen después burnout, o sea, sensaciones, enfermedad mental por sobrecarga laboral en este caso. tenemos una dimensión que en humanos llaman noleoticismo, que es como los seres humanos ansiosos, obsesivos, compulsivos, tercos y prevenidos y en perritos, pues, tenemos perros también temerosos, ansiosos, que le ladran a todo, que lloran por todo, que a todo le tienen miedo, ¿no? y habría un subgrupo de estos perros que son los perros que son sobredependientes de sus amos, que cualquier señal de abandono o de alejamiento desde el amo, pues, activan una cantidad de ansiedades que lloran, rompen, dañan, ¿sí? Entonces, íbamos organizando, Esta también la pudimos dividir en dos, pero la dejamos en una sola al final. Y vienen las agresividades, ¿no? Una agresividad defensiva que ya se las conté, un tipo de conductas de dominancia y conductas de depredación, todo soportado en unos sistemas y unos neurotransmisores que se apoyan en genética, epigenética, bueno. El resultado de cuánto ya llevamos, como seis meses, cuatro o seis meses de trabajo, más o menos, son estos sistemas. Entonces, vemos acá un sistema que llamamos una dimensión de entrenabilidad, una dimensión que tiene que ver con lo que les acabo de decir, bueno, ya las expliqué, una dimensión de extroversión, una dimensión de socialización, cuidado, una dimensión de dominancia. Estos podríamos decir que son las dimensiones que configuran las conductas más, o sea, cuando un perro puntúe alto en estas, tienderá a ser un perro bueno, favorable para mascota, cuidado, trabajos en las granjas, trabajos en narcóticos, bueno, perros más o menos funcionales. Y son los, y estas, y estas dimensiones están muy presentes, pues, en análisis que hacíamos y en análisis que se hacen con genética evolutiva, pues, tiene que ver con qué tipo de razas y linajes de perros se iban seleccionando a través de la historia de la humanidad y para qué tareas, ¿no? Perros pastores, perros acompañantes, perros cuidadores, etcétera. No voy a entrar a aburrirlos con estos, con lo que está dentro de cada una, ¿no? Pero, es entrenabilidad, ahora de pronto lo explico un poco más, es este serial circuito, vemos que hay tres circuitos de entrenabilidad, unos que configuran las conductas de casa y presa, unos circuitos de la motivación y unos circuitos de la atención y el aprendizaje, que es lo que los hace idóneos para ser entrenados, ¿no? En la extroversión, unos circuitos de freno motor, o sea, en el caso de los hiperactivos tendrían poco freno, serían descontrolados, unos circuitos de, de, de la regulación del movimiento, unos circuitos de, para tener un estado de ánimo agradable, placentero, y también como recompensas por jugar, y así con cada uno, ¿no? Esto, por ejemplo, el sistema de la socialización, fuertemente relacionado con el neurotransmisor de oxitocina, con opioides, con endorfinas y con dopamina, y todo esto en unos circuitos que refuerzan la sensibilidad social, las conductas maternales, las conductas de adopción, las conductas de cuidado, de protección, ¿sí? Incluso, me faltó una agresividad ahorita, la agresividad por protección, que sería desencadenada no por el sistema de agresividad, sino por el sistema de socialización y cuidado, mucho de lo que hace un animal cuando está cuidando a su amo, o a sus crías, o a su manada. Un sistema de dominancia muy fuertemente relacionado con las hormonas sexuales, con el control y con el establecimiento de jerarquías, principalmente con testosterona, ¿no? La testosterona, por eso es que las conductas de dominancia suelen estar muy relacionadas con diferencias entre machos y hembras, aunque en hembras también hay funcionamiento de la testosterona, ¿sí? Hay tanto testosterona como receptores, etcétera. Ahora, tendríamos un conjunto de sistemas negativos, aversivos, ¿no? Por ejemplo, un sistema de ansiedad, que son muchos de los perros que llegan a consulta, perros que lloran todo el tiempo, que dañan objetos, que les cuesta estarse, que no pasan por debajo de escaleras, no cruzan una avenida, no cruzan un puente, o sea, que lloran cuando van en el auto, que lloran cuando están en lugares extraños, que en el parque huyen todo el tiempo, esto, todas esas conductas de ansiedad, de evitación, de temer, de temor, ¿sí? Lo que en algún momento es que él llamaba como temperamento blandito, ¿sí? Blandesa, tiene mucho que ver con una falta de control dado a una menor conectividad serotoninérgica, un exceso de actividad de la noderalina y otros circuitos relacionados con cortisol, corticoides, con la actividad, con la fisiología de la ansiedad y el temor, ¿sí? Y en los que son sobredependientes que no pueden salir de debajo de las piernas de sus amos o quieren estar todo el tiempo alzados y demás, una deficiencia en la comunicación opioide, ¿sí? Que les genera mucho dolor cuando no están cuidados. Una resistividad defensiva muy relacionada con estos circuitos de, con las señales de agresión, con estos circuitos que las controlan y con una deficiencia de freno debido a una pobre conectividad de la serotonina, ¿sí? Y unos circuitos de la predación que ya un poco los va a mencionar después Ezequiel, donde pues conductas más como de depredadoras, ¿sí? Bueno, ¿cómo explicamos todo esto? Entonces, comenzamos a construir unas historias, una historia general, entonces vimos, por ejemplo, veamos algo parecido a lo que nos contaba Ezequiel, ¿no? Entonces, la pregunta de qué es un perro, ¿no? Entonces veamos que un perro no es solamente la biología del perro, sino es, el perro es el resultado de un proceso de desarrollo, o sea, el perro pasa por un proceso vital donde va cambiando desde antes de que nazca, ya está sufriendo cambios, y con el nacimiento y lo que pasa después del nacimiento, ¿sí? Entonces, los factores como evolutivos, por ejemplo, todas esas expresiones de para qué fue seleccionado, de cuál es su raza, de cuáles genes tiene, ¿sí? En última, lo que hacemos los seres humanos cuando seleccionamos animales o plantas, lo que sea que domestiquemos, pues seleccionamos los genes que permiten que tengan algunos tipos de conducta, por ejemplo, es cuidar, entendernos a nosotros, ser sociables, tener atención, etcétera, ¿no? Entonces, cuando, entonces, la genética de estos perros, ¿sí? La genética que tiene un perro cuando lo, pues que viene de su papá y de su mamá, se mezcla un poco con las condiciones en las cuales ha vivido, principalmente, cuál ha sido la condición durante ese primer año de vida, que es como la infancia, los primeros seis, siete meses del perro van a ser muy importantes, ¿no? Entonces, es cómo se va mezclando la genética, qué genes tiene, qué alelos tiene, qué variaciones genéticas tiene, con, por ejemplo, si el perro fue amamantado, si no fue amamantado, si fue destetado muy rápidamente, si tuvo cuidado de una mamá, si no tuvo cuidado de una mamá, si fue, si vivía con muchos otros perros, si estaba en un criadero, si tenía protección, después, qué tipo de alimentación recibió, la calidad de esa alimentación, el cuidado, los golpes, las amenazas, las oportunidades de aprendizaje, todo esto se va mezclando con la genética, en algo que conocemos como epigenética. Esto también tiene que ver con el nivel de sensibilidad, o iba condicionando qué tan sensible es el perro, para que el ambiente lo afecte, ¿sí? Bien, entonces, estos serían los factores que condicionan quién va a ser ese perro más adelante. Estos factores van incidiendo sobre el desarrollo del cuerpo y del cerebro del perro, ¿sí? Que se formen ciertos cables dentro de la cabeza del perro. Y veíamos que hay unos sistemas neurobiológicos, por ejemplo, la predisposición para percibir olores, ¿no? Todos los perros perciben de la misma forma, hay unos que son más, que tienen un sentido de olfato más agudo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma vimos que todos estos primeros factores iban a generar un cerebro y un cuerpo que tuviera diferencias para los sistemas, que ya les mencioné de búsqueda, juego, cuidado, deseo sexual, temor, dolor, ira, ¿sí? Que tuviera diferente, también va a condicionar qué tan hábil es el perro para atender, para seguir, para seguir objetos, para no distraerse. Hay perros que se distraen fácilmente, hay perros que mantienen su atención y su foco atencional por más tiempo. Lo que les digo, cambios en la agudeza tanto auditiva como olfativa, incluso un poco visual. Cambios en la capacidad de respuesta, aprendizaje, motricidad, fena, definitivamente hay perros que pueden ser más torpes que otros, otros que aprenden y dominan su cuerpo y realizan conductas muy, muy, con una altísima destreza. cuáles son las habilidades de memoria y cuáles son las habilidades para autocontrolarse, ¿no? Para no perder el control, que tiene mucho que ver con el circuito de la serotonina que hablamos hace un rato, ¿no? Estos sistemas, entonces son sistemas neurofuncionales, neuropsicológicos, neurobiológicos, tienen un componente biológico que condiciona el desarrollo de unas habilidades conductuales, psicológicas, funcionales, ¿no? Entonces, destacamos 12 sistemas. Esos sistemas van a condicionar cuáles son las necesidades del perro, necesidades fisiológicas, necesidades sociales, no todas las necesidades son fisiológicas, el perro también tiene necesidades sociales, como por ejemplo recibir cariño, o necesidad es un perro que tiende a ser dominante, pues necesidad de jerarquía social, de dominar, o un perro que tenga conductas de sumisión necesita que quien lo domine o quien lo controle, o si no el perro comienza a sentir ansiedad, por falta de control externo, necesidades, aquí están las flechas, indican cada uno de los sistemas, cómo está condicionando, cómo está creando, las flechas rojas quieren decir que crean, las negras quiere decir que inhiben, excitan o inhiben las necesidades, entonces, por ejemplo, las ganas de comer están siendo creadas por la activación del sistema de búsqueda de alimentos, la necesidad de recibir y dar cariño por los sistemas de juego y de cuidado, sin la necesidad de dominio por el sistema de deseo sexual, y así sucesivamente, necesidades cognitivas, por ejemplo, como de ser estimulado, de aprender, de sentir que controlan su mundo, tiene que ver con estos sistemas y también con algunos afectivos, estos son sistemas afectivos, sistemas cognitivos, y necesidades en seromotoras, por ejemplo, salir a pasear, correr, acondicionarse físicamente, en conjunto todo esto va también a estar relacionado con los impulsos de los cuales nos suele, nos ha estado hablando Ezequiel, la tendencia a cazar, de caza presa, recobro, olfateo, rastreo, manada, juegos, las organizamos en estos, ¿no? Y en todo esto, nos va, lo pudimos reinterpretar casi en un trabajo muy heurístico, muy fenomenológico, hace para en las siete dimensiones de la personalidad o del temperamento del perro, los perros, las dimensiones de entrenabilidad, qué tan bueno o tan malo es el perro para ser entrenado, de extroversión y juego, qué tan juguetón es el perro y qué tanto se mueve, de cuidado, qué tan amoroso o asocial es el perro, la dimensión de dominancia, qué tan dominante o sumiso es el perro, la dimensión de ansiedad, qué tan ansioso o controlado, en el otro pues, o polo, es el perro, de ira, qué tan agresivo o controlado también, y de depredación, si existen o no conductas que lleven a predar otros perros, otros animales, otras personas, ¿sí? Bueno, voy entonces a contarles un poquito cómo funciona el modelo. Desde este modelo, esto lo podríamos llamar un modelo traslacional, ¿no? Entonces, tenemos unos sistemas neuronales que están condicionando, por ejemplo, la tendencia de entrenamiento, de aprendizaje del perro, ¿no? ¿qué tan bueno es el perro para, como este que vemos acá, para aprender? ¿Sí? ¿Qué tan bueno es el perro para ser entrenado? Entonces, este perro, para buscar el objeto, debe tener buenas habilidades de olfato, pero también, si miramos los ojos del perro, la postura del perro, debe estar controlado, debe gustarle que lo entrenen, porque si el perro no le agrada ser entrenado, y quiere dominar al entrenador, pues no va a ser posible ser entrenado, ¿no? Debe tener una adecuada coordinación motriz para realizar las conductas que se le piden, debe tener facilidades de aprendizaje, de plasticidad cerebral, para poder hacer las conexiones en unos pocos ensayos, ¿sí? Y debe organizar todo esto en secuencias complejas de comportamiento, que son las que les vamos a pedir, Entonces, este es un buen ejemplo de un perro, que creo yo, o sea, de mi ignorancia hacia los perros, que está con buenas habilidades de entrenamiento, ¿sí? Esto lo busqué, entonces, ahora ese quien me dice si, si, yo también he aprendido algo de conducta del perro. Bien. Estos perros, para que puedan hacer estas conductas, necesitan tener fuertemente conectados estas áreas cerebrales, que vemos acá. Entonces, necesitamos un fuerte, una fuerte conexión de los instintos de casa y presa, necesitamos un sistema de motivación muy robusto, y necesitamos también un sistema atencional, y del aprendizaje y la memoria colinérgico, tal, muy robusto, ¿no? Cada uno de estos está determinado por unos neurotransmisores. Los neurotransmisores tienen genes que los controlan, entonces, ¿cómo se interpreta esto? En algún momento de la historia de la humanidad y de la historia de los perros, había, se seleccionaron perros que pudieran acompañar a los seres humanos en tareas como las de pastoreo, ¿sí? Y esos perros tenían que aprender a cooperar con los seres humanos y aprender las tareas que les enseñaban los seres humanos, ¿no? Y entonces deberían ser, se iban seleccionando perros con gusto y tendencia al aprendizaje. Esos perros, muy probablemente, lo que tenían era más cantidad de receptores para dopamina, y un sistema dopaminérgico mesolímbico mucho más conectado, robusto, tonificado. ¿Por qué sucede esto? Porque tenían mayor cantidad de receptores para dopamina. Eso solamente puede suceder si tienes unos genes que te permitan desarrollar mayor cantidad de receptores de dopamina. Entonces, seleccionamos esos genes. No seleccionamos perros, seleccionamos genes en últimas, porque esos genes se van a transmitir generación tras generación, y cada vez era mejor como el perfil del perro, ¿no? En esa medida, esto se iba retroalimentando para cada vez contar con perros hasta el momento. Yo creo que ahí el doctor Orellana también puede darnos su testimonio de cómo es la conducta de esos perros, por ejemplo, entrenados para antinarcóticos, ¿no? Y cómo esos perros han sido el resultado de una selección y una casi también una transmisión genética desde hace 30.000, 40.000 años, más o menos, que llevamos seleccionando perros. Bien, esto era un ejemplo, ¿no? Y acá están las estructuras cerebrales, con los numeritos. Así lo tenemos para las siete dimensiones, y podemos contar una historia, así como se las acabo de contar, para cada una de las siete dimensiones, ¿no? Y cómo aplica esto tanto en el desarrollo, para desarrollar perros, por ejemplo, entrenables, como para tratar de mejorar estas habilidades de entrenabilidad, a partir de las diferentes intervenciones que ahora les voy a mencionar. Muy bien. Con todo esto, y con todo este trabajo de tantos meses, construimos esta escala. Es una escala basada con una estructura factorial de neurociencia afectiva, aunque todavía no hemos hecho el análisis factorial, es algo que se debe hacer en los próximos meses. Es un cuestionario tipo entrevista semiestructurada, que se hace con el cuidador y entre el entrenador, o sea, esto no lo puede hacer cualquier persona, no cualquier persona descarga el cuestionario y lo aplica, debe tener un entrenamiento, debe conocer sobre neurociencia afectiva, pero también debe conocer sobre conducta animal, y debe tener un certificado como entrenador, evaluador, no sé, eso es algo que manejan ustedes, y para poder entrevistar al cuidador, para responder las encuestas, ¿sí? Son 89 preguntas que se responden en 6 grados, en la escala Leiker, en términos de qué tan frecuente es que el animal presente el comportamiento, por ejemplo, con qué frecuencia el animal olfatea buscando objetos perdidos en un jardín, o en la calle, todo esto nos va a dar unas puntuaciones que llamamos puntuaciones T, que son puntuaciones normalizadas de 0 a 99 puntos, entonces lo más que 99 sería el perro que tiene la habilidad, o sea, que tiene sus funciones de entrenabilidad muchísimo más alta, ahora de pronto, ese quien nos muestra algunas evaluaciones y veremos esto, y uno sería el perro que la tiene muy disminuida y que hay que desarrollársela, con esto se construye un perfil de temperamento del perro, y ese perfil de temperamento del perro, ¿para qué lo usamos? Bueno, acá está como cada una de las dimensiones, la cantidad de preguntas para cada dimensión, las conductas que se evalúan en cada dimensión, y el sistema neurobiológico, esto podríamos agregarle toda la historia que ahí contamos, pero sería muy largo, ¿y esto para qué? Por un lado, sirve para que se seleccionen, perros, así como una selección de trabajos para humanos, podemos usarlo para seleccionar perros para trabajos, perros guardias, perros mascotas, perros de apoyo emocional, como el perrito que está acá, si no todo perro sirve de apoyo emocional, hay perros que los rompes, donde los pongas de apoyo emocional, se contagian y sufren mucho, perros para antinarcóticos, perros para... Esto podría servir de insumo para la selección de perros, incluso para seleccionar o perfeccionar linajes de perros para ciertos trabajos, de rescate, por ejemplo, pues por el estilo. También puede ser una guía del entrenamiento, dado que nos da ese perfil del animal, lo podemos usar para tener una meta, entonces vamos con base en la teoría de la psicología, el desarrollo de la neurociencia afectiva, el entrenamiento canino, etcétera, se puede comenzar con este insumo, diseñar el entrenamiento y en un par de meses compararlo, estableciendo, no solamente la planificación, sino que nos permite comparar la eficiencia del entrenamiento. También puede permitirnos hacer diagnósticos, diagnósticos en términos de trastornos de ansiedad de los perros, trastornos de vinculación, apegos inseguros, apegos dependientes, conductas predatorias, conductas de agresividad, todo esto. ¿Y para qué el diagnóstico? Pues se puede usar el diagnóstico para guiar como insumo, para las intervenciones psicológicas en la conducta animal o para guiar decisiones políticas y en salud pública. Por ejemplo, ¿qué tipo de perros deben ser o esterilizados o contenidos o incluso eutáneos sacrificados? Pues depende mucho de, por ejemplo, una evaluación. Si tienes un perro con unas muy altas, un perfil de depredación muy alto y con un control y con un nivel de sufrimiento muy alto, pues este animal está sufriendo, va a tener que estar contenido, amarrado, inmovilizado todo el tiempo y es un riesgo para la salud de las personas. A menos de que lo quieras usar como un arma, ese perro pues debe, o sea, las políticas públicas podrían crear sistemas de gestión y de toma de decisiones basadas en perfiles que nosotros proponemos y también pues para la protección y el bienestar animal como ya se ven haciendo, ¿no? Y ahora sí, ¿de qué le sirve, por ejemplo, a Ezequiel, que trabaja ya con interviniendo y tratando perros? Y, bueno, algo que hemos tratado, por ejemplo, cómo resolver problemas con los perros, que es lo que más lo buscan, el perro que rompe, el perro que daña, el perro que llora, que sufre, que es de difícil manejo, entonces se puede diseñar como sesiones de entrenamiento conductuales, puede también aconsejar o usar ciertos fármacos, si tienen, entonces, por ejemplo, el perro ansioso, o el perro agresivo es un candidato idóneo para recibir antidepresivos, porque lo que no son de verdad antidepresivos, son serotoninérgicos que favorecen las conductas de freno, mientras las otras intervenciones ambientales o conductuales funcionan. También se pueden diseñar ambientes idóneos que permitan el bienestar y que disminuyan la probabilidad de que el perro tenga problemas con conductas disfuncionales. En algún momento lo discutíamos con Ezequiel, esto no maduró, pero por ejemplo a futuro pueden generarse, ya se están usando, pero se pueden estandarizar dispositivos tecnológicos, por ejemplo, como un estimulador transcutáneo de nervio vago, los perros más ansiosos, los perros que más sufren, los perros con dificultades de vinculación, pueden ser candidatos idóneos para ser estimulados eléctricamente en la oreja o en el cuello, a través de un pequeño dispositivo de corriente continua, y esto no le hace daño y genera unos resultados muy interesantes. O, por ejemplo, para la creación de collares, de tecnología, de aretes, se puede desarrollar una gran cantidad de tecnología, no solamente de adornos, sino también para mejorar el bienestar del animal. Incluso en algún momento yo le decía, en cuento de, o sea, tú puedes con esto desarrollar una marca alimenticia para perros. ¿Por qué? Porque vas a impactar cada uno de los sistemas, impactando los mecanismos de síntesis y de funcionamiento de cada uno de estos neurotransmisores. Por ejemplo, ¿cuál es la alimentación que más favorece la síntesis de acetincolina y dopamina para mejorar el entrenamiento del perro? Eso se puede hacer. ¿O cuáles son los que generan menor cantidad de cortisol y de inflamación? Por ejemplo, hay dietas inflamatorias altas en gluten. Todo eso se puede trabajar. ¿Bien? Bueno, eso era un poco lo que les iba a contar. Entonces, espero no haberlos aburrido tanto, y traté de resumir muchísimo, pero es un modelo y muchísimo trabajo el que hemos hecho con Ezequiel. Muchas gracias. Quedo abierto a sus preguntas. Creo que están silenciados. Si pueden colocarle audio, Ezequiel. Está en silencio, está en silencio, no los estoy escuchando. Hay que repetir el aplauso. Gracias. Mil gracias, Diego. Muchísimas gracias. De verdad que sí. Y a ti y a todos. Ok. Creo que ahora sí entienden que estas mujeres sí están multiplicadas. Tanto estudio. Yo creo que hice fue agarrar lo mejor de la enseñanza del profesor Rodolfo, lo mejor de la enseñanza del master, lo mejor de la enseñanza de Diego, que es un perro. Y uno todo, toda la información que tenía, tenía dispersa. Entonces la reúno, y ahora sí digo, que sé que sé, lo que es un perro. Y ahora que yo sé que es un perro, entonces, bueno, si me digas por favor, la presentación que tenía yo. Entonces creo que ahora sí puedo llenar todos esos vacíos, que estoy viendo o que veo diario en el mundo de los perros. Ahora sí, la próxima, por favor. No, no, anterior, anterior, anterior. Anterior, anterior. Eso. Entonces, lanzos caninos, llenan todos los huecos. Efectivamente, contamos con un sistema robusto, las evoluciones tienen que ser efectivas. Yo no puedo dar diagnósticos cerrados. Y acá quiero hacer una pequeñita invitación a dos personas que son importantes para mí. Ellos son los propietarios del Hotel Dogmático, el primer hotel del grupo de perros en Costa Rica. Con ellos estoy trabajando desde el día febrero. Arrepentirse. Arrepentirse.